Nosotros tenemos la suerte de estar en lo que se llama la zona cero. Esto arranca ya quizás desde el terremoto de San Juan, se hizo el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en San Juan, que después lo tomó el INTI, que eró el Círculo, el Centro de Investigaciones de Reglamentos de Obras Civiles, se llama CIRSOC 103. Eso es lo que todos los ingenieros utilizamos, el CIRSOC 103, que en el caso de Prevención Sísmica. El reglamento establece una zonificación. Entre Río y específicamente Paraná está considerada zona cero, es decir, baja probabilidad. Baja no quiere decir cero, baja probabilidad. Acá el reglamento establece que para los edificios de más de 12 metros de altura deben hacer una verificación, fundamentalmente lo que se hace es una verificación al viento, porque el efecto del sismo es un efecto horizontal similar al del viento, casi igual es característica. Entonces, en nuestra zona la aceleración de la gravedad, recuerda el reglamento, es muy baja, se establece cero coma cero cuatro. Cuando en la zona de San Juan se establece cero treinta y cinco de la aceleración de la gravedad, es casi diez veces más. Depende mucho del tipo de suelo también. Hay suelos que transmiten la vibración mucho más que en otros lugares, que en otras regiones. ¿Y cuál es la característica del suelo de aquí? No, no, acá tenemos un suelo arcilloso, es resistente a absorber las vibraciones, es decir, que el suelo le transmite muy poco, salvo en edificios muy muy altos, puede haber alguna posible oscilación, pero en general no hay nada que afecte. Nuestra zona es zona cero, zona segura. Y según su criterio, ¿qué puede haber pasado ayer? Que mucha gente, quizás hasta la gente que todavía no estaba en edificios en la altura, también sintió este temblor. Sí, bueno, eso, no sé, depende de cada lugar donde se encuentre. Inclusive a veces hay construcciones que se adosan o que se agregan en algunos edificios. Es muy común en estos momentos utilizar las terrazas con estructuras livianas que no siempre responden a un encadenado con el conjunto del edificio. Y que la sensación de la gente, bueno, eso ya depende de a dónde le tocó a cada uno, ¿no? Eso ya es muy personal. Yo me refiero a lo estructural. En cuanto a lo estructural, ¿los edificios que tienen cochera en el subsuelo son más peligrosos? Bueno, deben ser verificadas. Las cocheras no son peligrosos en sí, sino que aumentan, digamos, lo que es la resistencia que deben tener a las vibraciones sísmicas. No hay ninguna situación de peligro, no es nada de alarmarse. La cochera no es un elemento que condicione. En realidad hay otros elementos, como pueden ser, sí, la altura. Depende del tipo de suelo. Normalmente se hace un estudio de suelo. En nuestra zona hemos ya acostumbrado a hacer estudio de suelo para todas las construcciones. Es decir, hoy modernamente construir sin un estudio de suelo es realmente un riesgo, ¿no? Es decir, eso es. Y de ahí sale también el tipo de suelo, la resistencia que puede tener, como te vuelvo a repetir, a las acciones del viento, porque son acciones horizontales de empuje sobre el edificio, que es idéntica a la acción del sismo. Es decir, que si resiste el viento, resiste el sismo. Gracias. 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 Gracias.